¡Muchas gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, locos. Les prometimos la próxima que venamos, hacemos todos los temas que no pudimos hacer hoy. ¿Esgracia? Son muy amables, eh... Vamos a ir despidiendo, el aplauso para ustedes, que gracias a ustedes vivimos hasta acá, son muy amables, gracias. Dale, es la lucha. Tiene, 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 tiene. Voy a la cocina, no llevo el comedor, tiro la revista y el televisor, me vuelvo para aquí, me vuelvo para allá. A cabalos, no tiene que matar, tenemos sonido, ya va a llegar, tenemos chines, a la madre de cabalos, voy a matar. Juega a los hijos, se lo entienden, a su amigo presidente no le dejen ni los dientes, me, 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 se lo gana, no le dejen de pavar, a los hijos, todos, ya gigantes, y chino, si se mantiene, 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 con la plata de los pobres, solo chiste para mantener, en algunos pocos le he hecho raza, he hecho verde, que es solo una chiburita, que tiene presidente, si es la voz, o chino, que me vende, chino, si son donados, de los malos, si se agarra correctamente, pues quien te la pudo, se viene la policía, que no me aprecio, sube la baraza, el pecho ya me tupita, me chula, venga, ahora va, ahora va, ahora va, cuando ganas, con el presidente, el tipo que mantiene, la mano aquí, la verdad que no es la plata, que no es la bala, y ya no se ve la boca de los dedos, mandan pan, ayayay, voy angry, voy angry, que me dicen el dedito, que le meten el currón, ayayayay, voy angry, que me dicen el dedito, que le meten el currón, ayayayay, voy angry, que me dicen el dedito, que le meten el currón, si teervan un convierta, si no lo pueden montar, no van a querer comprar con discursos, no les shane, son japones, la versión del horror de mercadores oreibota, oye, para descansar un buenito que le pide de chiste palo y con el culito no es un culo, sino que esa misión es el culo, venga, con el culo, venga y se acudió esta guillita, no dejo ganar el miedo y lo borra más chiquito no donamos, no donamos, no donamos no donamos, no quiero decir que me traen que los carmen ha soñado para no ir crea, te persigues y sos culo te persigues y con machi no machi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!